¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dengan cataslannya, més aft emotion ¡Ya! ¡Ojo! ¡Dumis! ¡Vacuñe aquí, señorano, pepes! ¡Ayo, du! ¡Dísica aque! ¡Ayo! ¡Vacuñe aquí, señorano, pepes! ¡Vacuñe aquí, señorano! ¡Lo harga, Adi! ¡Vacuñe aquí, señorano, peces! ¡Vacuñe aquí, meskipun! ¡Vacuñe aquí, primer meskus, ¡Vacuñe aquí ¡Vacuñe aquí, señorano, peces! Aquí, señorano, peces! Dicen si aquí! ¡Vacuñe aquí, señorano, peces! Sería que cantan de la existente a ver el comandante ¡Vacuñe aquí! ¡Vacuñe! El comandante al 외모 antes de la vida! ¡Vacuñe aquí! ¡Suscríbete al canal!